Bueno, nos estuvimos preparando bastante durante la semana para esto. Es lo que a nosotros más nos gusta y siempre queremos dar el 100% y creo que bueno, hoy pudimos dar el 100%, incluso el 101% para mí. Y muy lindo el festival, yo siempre, todos los años, vi el festival desde afuera y bueno, hoy por suerte me tocó venir a bailar acá, así que agradecido con la municipalidad. Bueno, vamos a estar con la dama en este caso. Vale, contame, realmente, ¿qué siente saber, ver que la gente los aplaude? Es como una prueba al trabajo que vienen realizando ustedes. Es mucha emoción porque nosotros preparamos esto con muchos días de ensayo, preparación y nos gusta ver que a nuestros chicos les gusta bailar y que la gente lo recibe y lo transmite a través de los aplausos, gritos. Y bueno, nada, es resultado del esfuerzo que hacemos. Bueno, destacar también la invitación a un festival realmente muy lindo, es una fecha patria, ¿no? Bien protegido. Sí, encantados de haber participado en esta fecha tan importante para todo el país y bueno, tratando de representar un poquito de lo que es este día. La oportunidad también es propicia para saludar a los vecinos, ¿no? Sí, vecino, saludo como viejo amigo, saludo a toda la vecindad y encontrando con amigos de vieja edad, como yo, así que saludo a todos y a la gente de la municipalidad por lo que realmente es un acto sensacional. ¡Sensacionales!